Julieta Bringas, una dramaturga, una mujer vinculada al arte de Córdoba desde hace tiempo, aportando desde lo suyo, está presentando una nueva obra de su autoría que estrena ahora, el próximo 29 de mayo. Desenchufa en todo. La obra que estamos haciendo ahora, no la escribí sola, la escribí con un compañero, un amigo desde la infancia, íbamos al colegio juntos, era un año mayor, se llama Sebastián Viqueira, la obra está escrita con él. Se nos ocurrió en verano, este verano del 2021, habiendo tenido todos los que hacemos y todas, los que hacemos y las que hacemos teatro, habiendo tenido un año prácticamente parado en lo que es la presencialidad y con toda esa magia que tiene el teatro presencial, se nos ocurrió con Seba, que Seba nada que ver, Seba Viqueira es abogado, pero estuvimos laburando en radio el año pasado con él, le creamos un personaje, una cosa así, y este año en verano, en enero, empezamos a escribir esta obra, Desenchufa en todo, cortando la luz de nuevo. El título justamente hace alusión a los cortes de luz programados de cada seis horas que había a finales de la década del 80, en el 88, en el 89, como los cortes de luz y como todo el descontento social y todo lo que eso arraigaba, con el final del gobierno de Alfonsín, que sabemos que se tuvo que ir antes, y a la vez, paralelamente, los voy a presentar, ellos son el mismo personaje, son dos personas, pero son el mismo personaje, Sebastián Arce es Mariano Chico y Diego de la Iglesia es Mariano Grande, justamente porque hacemos un paralelismo entre los fines de los 80, 88, 89, donde está el personaje de Sebastián y justamente este año, que se cumplen 20 años, del 20, el 21 de diciembre del 2001, del argentinazo, como lo vive ya Mariano, pero más grande. Y son escenas que van en paralelo y que van relatando todo el, digamos, como toda la revolución social y aparte la revolución en este personaje también a nivel personal. Mariano es un fanático de virus, Mariano es un fanático del fútbol, digamos, tocamos cuestiones muy identitarias de todas las argentinas y todos los argentinos, como es el fútbol, suponemos que es un Mariano que si en el 88 está terminando la escuela, nació en el 70, por lo tanto era un niño cuando estuvo la dictadura militar, también se habla en la obra de la dictadura, como Mariano tiene familiares y tiene amigos, padres y madres de amigos que están desaparecidas y desaparecidos, digamos, es como un compendio de la historia argentina, por un lado puesto en el 88, 89, ese verano, ese calor, los cortes de luz, adelantar la hora, el reloj, adelantar una hora, una Navidad que justamente Luis, que es el personaje de Fabiana Oregle, que es el padre de los marianos, en una parte dice, nos van a hacer brindar una hora antes para Navidad, vamos a comer de día. Y la otra actriz que tenemos en el elenco es Cecilia Flores, que es Estela, que es la mamá de Mariano. La puesta tiene que ver mucho con una estética fuerte de lo que son los 80, lo que ha ideado Eduardo como director, es una puesta donde hay pocos elementos, pero visualmente impacta mucho porque van a ser alrededor de 50, 60 pósters de objetos, juguetes, programas de televisión, golosinas, gaseosas, etcétera, de los 80. Entonces, todo va a transcurrir en lo que en teoría es una casa de familia, pero con toda esa estética bien fuerte, bien mucho color, bien 80, digamos. Estamos trabajando desde febrero con este equipo, que como dije, Eduardo Cubre es el director, Sebastián Arce, Diego de la Iglesia, Cecilia Flores, Fabiana Oregle, Julieta Bringas y Sebastián Viqueira. El estreno va a ser el 29 de mayo en Funes Cultura, bien Funes 616. Pueden buscar los datos y reservar las entradas en funes.cultura en Instagram y funes.cultura en Facebook. Nos buscan ahí, ahí pueden reservar las entradas, también ahí ponemos el flyer y información de un teléfono para reservar y demás. Además, la entrada está a 500 pesos con una consumición, por supuesto con todos los protocolos habidos por haber. Estamos muy felices de poder hacer teatro presencial. Y es cierto que el teatro es un lugar, el arte es un lugar seguro. Es mucho más seguro que cualquiera de otros lugares. Ir al teatro es seguro, vas a tener protocolo, vas a tener hasta los mismos actores. Todos estamos en la misma y el arte es un lugar seguro. Entonces, nada, resistir desde ahí, después de un año que pasó, que fue tremendo para todas y para todos los que nos dedicamos al arte. Y bueno, eso los esperamos, las les esperamos.